Queridos amigos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablarles sobre un tópico caliente que está en la República Dominicana. Es el proyecto que han querido pasar para traicionar al país. Y precisamente, ese es el tópico que voy a tratar. Usted es un traidor, Presidente Abinader. La traición a la patria y la veneración al mercantilismo son dos problemas que aquejan a muchas naciones del mundo. La traición a la patria es un acto que atenta contra la integridad, independencia y soberanía de una nación. Por su parte, el mercantilismo es una doctrina económica que privilegia el comercio, la acumulación de riqueza y la obtención de beneficios incluso a costa de los intereses nacionales. En el contexto actual, la traición a la patria se puede manifestar de muchas maneras, desde actos de corrupción hasta la colaboración con potencias extranjeras para socavar la seguridad y el bienestar del país. En algunos casos, la traición a la patria se produce por motivos ideológicos, religiosos o culturales, mientras que en otros casos es el resultado de la avaricia y la falta de ética de algunos individuos. En tal sentido, ¿cuál es la diferencia hoy de la anexión de Santana a España el 18 de marzo de 1861 con la postura entreguista de Luis Abinader El 12 de diciembre del 2022 Un insensible que lo que menos le interesa es el país porque para él y su manada de borregos lo único que importa es el dinero aunque para destruir la patria haya que fulminar a la nación entera plagándose al invasor que le manda cartitas y recaditos vía terceros que se hacen llamar dominicanos pero que son tan traidores como Guacanagarix y de lejos vienen y son recibidos en palacio La traición a la patria y el culto al mercantilismo pueden estar relacionados en algunos casos ya que algunos individuos que traicionan a su país lo hacen por motivos económicos y buscan enriquecerse a costa de la nación También puede haber casos en los que el mercantilismo se convierte en una forma de traición a la patria ya que se priorizan los intereses comerciales de otras naciones en detrimento de los intereses nacionales Por tanto es importante que las sociedades se conciencien sobre los peligros de la traición a la patria y el mercantilismo y trabajen para fomentar valores como la ética la integridad y el patriotismo Es necesario que se promuevan políticas económicas que fomenten el crecimiento sostenible y la igualdad y que se luche contra la corrupción y la impunidad En pocas palabras la traición a la patria y el culto al mercantilismo son dos problemas que afectan negativamente a las naciones del mundo La traición a la confianza constitucional y a la patria es uno de los peores males que pueden afectar a una nación Desde Pedro Santana hasta Luis Abinader la República Dominicana ha enfrentado diversos desafíos en este sentido algunos más graves que otros pero todos afectando de alguna manera la estabilidad la democracia y el bienestar del país Pedro Santana quien fue presidente de la República en varias ocasiones durante la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por ser un gobernante autoritario y dictatorial que no respetaba los derechos civiles y políticos de los ciudadanos a pesar de haber liderado la lucha por la independencia del país su posterior traición a los ideales republicanos y democráticos fue un grave golpe para la nación en ese mamotreto de proyecto que el gobierno de Luis Abinader quiere pasar por debajo de la mesa existen varios artículos que caen en una conspiración contra el pueblo ¿cómo es posible que un hecho ilegal pueda llevar a dar a una legalidad? ¿cómo es posible que este proyecto contemple favorecer y dar derechos legales a todas las personas que entren de manera ilegal a la República Dominicana? pero también ¿cómo es posible que el gobierno de Luis Abinader pretenda crear impuestos a los ciudadanos dominicanos para mantener dar viviendas ayudas sociales salud comida y residencias permanentes a todas las personas que entren ilegalmente a la República Dominicana? creo que ese adefesio jurídico y engendro de traición a la patria no se puede permitir esto sería entregar la República Dominicana a ciudadanos extranjeros esto sería usted trabajar honradamente para pagar las estadías permanentes de extranjeros en el país ¿cómo se le ocurrió al gobierno dominicano presentar este tipo de proyecto al Congreso? ¿acaso se perdió el sentido de una República libre democrática soberana y progresista? la aprobación de este proyecto convertirá a República Dominicana en un país donde no se podrá vivir los ciudadanos dominicanos no podemos aceptar esa afrenta y mucho menos esa traición de Luis Abinader ese proyecto atenta contra la soberanía nacional Luis Abinader lo sabe lo sabe el gobierno entero la traición a la confianza constitucional y a la patria ha tenido graves consecuencias para la República Dominicana en el caso de Pedro Santana la dictadura y el autoritarismo provocaron un retraso en la consolidación de la democracia y la institucionalidad y generaron un clima de inestabilidad política y social que se prolongó durante décadas en el caso de Luis Abinader la corrupción y la impuridad han afectado gravemente la economía la justicia y la seguridad generando desigualdades y descontento social en este sentido es fundamental que los líderes políticos de la República Dominicana se comprometan a respetar la constitución y las leyes y a trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos sin distinción es necesario que se fomente la transparencia la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones para asegurar que se respeten los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del país sólo así se podrá construir una nación próspera justa y equitativa en la que prevalezcan los valores democráticos y patrióticos que son el sustento de una sociedad libre y digna a pesar de que el país está secuestrado por empresarios traidores que sólo piensan en su cartera ya nos lo advirtió Juan Pablo Duarte cuando dijo los enemigos de la patria por consiguiente nuestros están muy acordes en estas ideas destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera vamos a pararle el paso a este bandido traidor que se llama Luis Abinader y a su manada de delincuentes que están depredando el país más allá de la traición de Pedro Santana hasta entonces muchas gracias amigos no se olviden de compartir este mensaje para que más gente pueda enterarse de lo que está pasando en la patria Dios con todos bye bye únete a nosotros en nuestro viaje por mantenerte informado de los acontecimientos más relevantes de América y el mundo bajo la dirección de Bolívar Balcacer nuestro equipo de periodistas comprometidos con la verdad y la credibilidad utiliza todos los recursos tecnológicos incluyendo la inteligencia artificial para brindarte la información más precisa y actualizada síguenos en YouTube y Facebook para estar al tanto de las noticias y no te pierdas ninguna actualización juntos mantendremos la verdad y la credibilidad en el periodismo El comentario de hoy con Bolívar Balcacer Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en YouTube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en ctv punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia chao chao Gracias por ver el video